Siete de la mañana, diez minutos, saludamos en Quito al asambleísta social Cristiano Cesarón. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Gracias, Javier. Buenos días. Un gusto enorme estar con usted esta mañana. Bienvenido. Acláreme esta situación. ¿Conocía usted de esto que se, al parecer, o no se dieron cuenta, o qué pasó dentro de las reformas tributarias? Bueno, Javier, yo no sufro, ni igual que mi bancada de chuchaki, de este gol por la galleta y de taquito que metió ayer, antes de ayer, el asambleísta Mendoza. Ponente de la Comisión de Régimen Tributario. ¿Él es el responsable? Él es responsable y esto no puede volver a ocurrir. La Asamblea Nacional tiene entre las reformas al Código Integral de la Asamblea Nacional, a la ley de la Asamblea, que está ahí guardada en una carpeta. Una de las reformas es que el máximo órgano legislativo es el pleno, y que el ponente simplemente es eso, un ejecutor de una presentación de una ley, que no puede cambiar los textos de la reforma. Los textos, el único que puede cambiar en el debate es el pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, esto que a última hora ocurrió, antes de ayer, cuando se votó la ley económica, es una vergüenza para el país, una vergüenza para el asambleísta, porque utilizó su posición de ponente para engañar a todos los que votaron a favor en una reforma que no fue aceptada, que no fue aprobada, que no fue tratada, y que a última hora metieron unos textos que no pueden meterse en unos textos. Eso se llama corrupción, mi querido amigo. ¿Y qué hacer entonces frente a eso, asambleísta? Hay dos mecanismos. El único, el uno será el que la Asamblea Nacional lo está discutiendo, a ver qué se hace con esta acción. ¿Hay alguna normativa que les permita? Hay varias, hay varias. La una es pedir a través de una resolución de la Asamblea Nacional al Presidente de la República que vete esto. Porque esto no es bueno para el país, no es conveniente para el Ecuador. Las reinversiones en la telefonía tienen que ir al Estado. El Estado tiene que contar con esos recursos y determinar a qué sector se los da, al sector social, al sector de educación, al sector de la salud. Esa es una facultad del Estado, del gobierno nacional, no de las empresas telefónicas. Y por otro lado, pues me huele mal esto. Y la otra es que la Asamblea Nacional también puede pedir la sanción de este asambleísta por estas habilidades que hemos visto de última hora, donde se engañó a toda la Asamblea Nacional y se engañó al país. Ahora, ¿el asambleísta de Mendoza es el responsable absoluto a juicio suyo? No, totalmente. Porque el ponente es el que alteró y cambió e introdujo algo que nunca fue discutido ni en la Comisión, ni en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y reitero, el máximo órgano legislativo es el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿necesita ser investigado todo esto, pues, asambleísta? Porque tampoco se puede decir así nomás, ¿o es lo que ustedes sostienen está como se dio? Javier, ahí están los textos. Sí. Y ahí escucha usted a todos los que votaron a favor, quejarse de un engaño. Los propios miembros de la bancada del señor Mendoza, quejarse de un engaño, de una acción que no es correcta, de una acción que estimó un texto que no fue aprobado y que al final todos se sienten en este momento engañados. No solo los asambleístas que votaron a favor. Por eso le decía yo al inicio de esta comparecencia a mi querido Javier, que yo no sufro de ese chuchaki del gol de Taquito y por la galleta. Bueno, hablando en términos futbolísticos. Claro, es que hoy empiezan las finales del campeonato nacional de fútbol. Claro, usted también fue jugador de fútbol. Además. Sabemos de lo que hablamos. Oiga, pero los fundamentos de esta normativa de reformas tributarias, estaban claramente definidos, digo yo, dentro de lo que se analizó en la asamblea, independientemente de lo que el asambleísta Mendoza metió por debajo de la mesa. Sí, bueno, usted sabe que hay un acuerdo legislativo en la asamblea, donde está el partido de gobierno, Alianza País, está Creo, está el BIN, está el Badi, y por lo tanto este acuerdo legislativo preveía la aprobación de la reforma económica. Y así ocurrió. Así ocurrió en la votación, así se votó, se aprobó el proyecto de reforma económica en los términos que habían acordado. Nosotros estábamos de acuerdo en muchas de las reformas económicas, lamentablemente no aceptaron la moción presentada por el Partido Social Cristiano de dividir la votación para votar a favor de todas las cosas buenas. ¿Cómo no votar a favor, por ejemplo, que le entreguen los recursos a Solca de manera inmediata? ¿Cómo no votar a favor de que a los jóvenes estudiantes se les arreglen sus problemas de las deudas? ¿Cómo no votar a favor de la terminación de una vez por todas de este nefasto, o falta de liquidez que tienen las compañías a través del anticipo del impuesto a la renta? Así es que había cosas buenas que se podían votar, Javier. Lo que no íbamos a votar, y ya lo sabía todo el mundo, porque esta es una posición del partido no de ahora, de siempre, nosotros no votamos por más impuestos. Porque en épocas de crisis, de recesión económica, es al revés. Hay que liberar recursos de la economía para generar dinámica económica, para traer alivio, para traer alivio para el Estado también, porque el Estado también tiene que hacer lo propio. El Estado tiene que refinanciar la deuda externa, el Ecuador tiene una deuda externa muy pesada y muy cara. Pero es que ese es el camino, de lo contrario, vamos el pueblo ecuatoriano a seguir pagando con más impuestos, y tampoco es así. Mire, Javier, lo que pasa. Y esto está amarrado con el presupuesto general del Estado. ¿Tiene que ver? En el presupuesto, en el plan cuatrianual, este año se necesita más o menos, el próximo año, en el 2020, más o menos 8.500 millones es el déficit. Para cubrirlo. Así es. En el siguiente, en el subsiguiente año, en el 21, baja como a 6.500. Pero luego, en el 22, vuelve a subir a 9.500. Entonces, mire usted, el impacto de estas medidas, claro, inicialmente parecería que bajan y va a cubrir parte de las demandas de caja fiscal, pero en el tiempo resulta que son insuficientes. Es decir, que el esfuerzo que se está haciendo hoy, y grabando al pueblo ecuatoriano, porque el que va a pagar la cuenta de esos impuestos que se colocan a las empresas, que venden, no que facturan, no que ganan, porque una empresa que factura 20 millones de dólares, y que tiene que pagar este impuesto, ¿a quién le va a trasladar el impuesto? Al producto final. Al consumidor. Entonces, ¿quién paga la subida del precio de la leche, del pollo, de la papa, del atún, de lo que tenga que subir? Porque el consumidor final, y al final del día, resulta que son insuficientes estos esfuerzos, porque la demanda de recursos del Estado cada vez es más grande. Y además, que con estas reformas de lo que se pretende recaudar, corríjame si me equivoco, son como 620 millones. Nada más, 620 millones que alcanzan para el pago de un mes de sueldo. Ni tanto, porque creo que son como 800 millones de dólares mensualmente gastan suelos. Claro, es casi 800, Javier, por eso, casi, ni para eso. Entonces, aquí los temas son de fondo. El modelo de gratuidad ha colapsado. El Ecuador no puede seguir bajo este sistema de gratuidad. Aquí tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo. Una administración del Estado más liviana. Una administración del Estado moderna. Una administración del Estado donde se fortalezcan las provincias, los organismos seccionales, la administración más cercana a la gente, el municipio, las prefecturas, para que se hagan muchas de esas obras públicas ahí. Hay que trabajar en el tema de las alianzas público-privadas. Ahí la Asamblea aprobó una resolución pidiendo al Gobierno Nacional que se permita que se haga todos los esfuerzos para construir el tramo de la carretera Guayaquil-Machala. No es posible que donde sale la riqueza del país haya dos carriles, uno de ida y uno de venida. Y vaya a saber cómo circula. De Naranjala-Machala, eso es terrible. Y por ahí sale camarón, banano, café, cacao. Y oro. Oro. Y harto oro. Y entonces, del oro sale harto oro. Entonces, mire usted, estas cosas de infraestructura, habrá que buscar alianzas públicas-privadas para que hagan la carretera, para que se arregle el problema. Pero hay una ley de alianzas público-privadas. Pero hay que aplicarla, Javier. Porque esas carreteras, con el flujo de tráfico que tiene, se paga sola. Así es. Se paga sola. Bueno, entonces, ¿cómo entender que durante el anterior gobierno, que hubo la mayor bonanza económica, la mayor bonanza petrolera, que se hicieron muchas carreteras importantes en el país, buenas carreteras, no se hizo esta carretera entre Guayaquil y Machala? Porque se hizo un puente allá en el norte por Esmeralda, que no tenía... Pero, a ver, escúcheme. ¿O será acaso el sectarismo que había y la ceguera política, porque el alcalde de Machala era social cristiano, y el alcalde de Guayaquil era social cristiano? Sin duda. Y por eso se dejó aletargado a un pueblo que genera riqueza en el país. A dos provincias. Estas cosas no pueden ocurrir en el Ecuador. Por lo tanto, hay que resolver el problema. Se ha pedido al gobierno nacional que avancemos, que se busque la manera de hacer rápido esta vía, que se construyan los cuatro carriles, para que pueda fluir la producción, el trabajo y la riqueza, porque en dolarización lo que tenemos que generar es todos los mecanismos para generar trabajo, producción y dólares a través de las exportaciones. En términos generales, la propuesta esta de las reformas tributarias, ¿usted la ve como una reactivación de la economía del país o no? Es difícil. Ok. Es difícil, no es fácil. La situación económica del país es compleja. Se tienen que hacer paralelamente muchas cosas. Insisto, el modelo está colapsado. Tenemos que buscar un nuevo modelo de ir a una descentralización efectiva, desconcentración del Estado, reducir el tamaño del Estado. No podemos seguir pagando estas cuentas tan altas que tiene el Estado ecuatoriano. Y por lo tanto, el otro tema grave, la ineficiencia de las empresas públicas, muchas de las cuales ni siquiera tienen estados financieros. Ahí hay un hueco negro, Javier, ecuatoriano. ¿Cómo pretendemos monetización en esas empresas? Escúcheme, de acuerdo al foro y al observatorio económico, en los últimos 12 años a las empresas públicas se les entregó aproximadamente más de 40 mil millones de dólares. ¿Y dónde está esa plata? Nadie da cuentas, no hay balances, nadie sabe nada, hay empresas que no tienen balances hace 5 o 6 años, así no se puede seguir manejando el Estado. El Estado, y lo que usted dice, se habla de monetizar, de ir a una concesión de la administración. ¿Cómo si no hay balances? ¿Cómo si no hay estados financieros? Imagínese. ¿Quién va a venir a invertir en administrar una empresa que se sigue manejando a ciegas? A ciegas nada. Estas cosas, estas llaves, son las que se tienen que ir cerrando en el Ecuador para terminar con esta salida de chorro de dinero que se va por ahí y que no tiene cuentas y no dan cuentas a nadie. ¿Viva la burocracia en este país entonces? No, no, no viva, no, no tiene que vivir, hay que matarla, hay que matarla, hay que corregirla. Pero para que vea que siguen viviendo a costilla del pueblo ecuatoriano sin hacer nada. La tecnocracia es buena, es necesaria en el Estado, pero con orden, tiene que ser eficiente. Si se va a concesionar la administración de las empresas públicas, porque hoy no es conveniente venderlas, fuera alto riesgo país, habría un descuento muy alto, perdería mucho el país. Lo que se tiene es que concesionar la administración. ¿Quién va a venir a meterse en una empresa que no tiene ni estados financieros? Entonces, esa es la realidad del Ecuador. Y mientras tanto, todas las empresas, muchas que pierden dinero acumuladamente durante muchos años, todos los años están con la mano estirada pidiendo 50, 80, 100, 20, 30 millones de dólares, como que usted me pediría hoy que le regale 5 dólares para irse a tomar una cola. Asambleísta, dos cosas puntuales y rapidito. ¿El juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral avanza? ¿Es un proceso? ¿Cuál va a ser la posición? ¿Ustedes esperan conocer más del tema? Este es un proceso, ha sido calificado por el CALA, y el representante en el CALA del Partido Social Cristiano votó a favor. Así es que los procesos de investigación de juicio político es parte del trabajo de la Asamblea. El control político se tiene que hacer, tiene que ir a la comisión de fiscalización, y tendrá que tener su curso normal como cualquier otro juicio político. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias Javier, buen día. César Rón, Asambleísta Social Cristiano, 7 de la mañana con 22 minutos. Hacemos la pausa.